Buenas tardes, con mi permiso, señor presidente. Contestando un poquito aquí a Gabriel, la compañía de Gabriel, yo te diría que lejos de compararnos con los que han fracasado, hay que compararnos con los municipios del país que han tenido éxito en este tipo de concertación. Bueno, nosotros para llegar a una decisión, el fin de semana, incluimos en diferentes colonias, la libertad, la institución, la México, Benito Juárez, en varias colonias para que haya un día bonita, la meda, recabando información de la misma ciudadanía que opinaban al respecto a la concertación. Créeme que la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo, ya están hartos con el servicio de recolección de basura que se les está prestando. Yo creo que ahorita vemos una oportunidad, la que tenemos, y en lo que refiere a mi fracción estamos de acuerdo en la concertación, pero no significa que dando el apoyo al presidente o al Cabildo, que digamos que hay su, nosotros vamos a seguir midiendo y vamos a estar muy al pendiente y en contacto directo con la ciudadanía y en el momento que la empresa falle, vamos a hacerlo primero en señalárselos. Así es todo, presidente. Gracias, presidente, de esta concertación. En general, nos dudemos como algo positivo, creemos que va a eficientar nuestro servicio, pero si en realidad la empresa, como el menos, vamos a estar muy vigilantes de este tema y creemos que hace falta únicamente ahí lo que comentó reforzarlo, lo que comentó a la noticia, la preocupación de nosotros como los empleados, de que en realidad se respete la situación laboral de cada uno de ellos y que no haya desplazado. Eso es uno de los temas más importantes de nosotros. Y otro, no sé si existe el presidente, el tesorero, para hacer una pregunta, ¿no?, en relación a si existe la suficiencia presupuestal para absorber el pago mensual o de este servicio. Y el presidente también, las rutas de recolección, las rutas de recolección no se nos pasó ahí en los anexos, nada más para que quede establecido. La rutas de recolección es parte de las obligaciones que tendrá la empresa. Damos a conocer los horarios de las rutas, por dónde van a pasar, y así mismo ubicizarlas para que la ciudad de recolección tenga conocimiento de cuándo van a pasar, qué días, a qué horas, por su casa. Es muy interesante. Aquí en este punto, pues sí, sí hace ruido cuando se habla de un convenio para que una empresa privada se le contrate para la recolección de basura. Yo creo que es muy importante que todos dimensionemos qué es lo que se está contratando, cuál es el servicio y hasta dónde se alcance. Hasta el momento yo no conozco a los representantes de esta empresa técnica. Sí, hemos hablado de los escuchados, por los servicios que prestan en otros ayuntamientos, pero no los conocemos. Pero eso sería lo que vemos también. También aquí se habla en este convenio de que TENEN presentó a la Secretaría de Imágenes Urbanas de Servicios Públicos de Economía un proyecto para que la Secretaría de Imágenes se le recomienda presentación con él con el objeto de atristar de forma más eficiente el servicio técnico de recolección que está dado al centro de transferencia. Ese mismo, en la reunión previa lo platicamos, le llamamos dictamen técnico en qué sustentar la aprobación de este servicio de recolección. Veo que sí, al parecer se lo presentaron, pero no se lo hizo llegar en la información de la convocatoria. Por lo que es un punto en el que se voy a solicitar que en el acuerdo, cuando ya se genere el acuerdo, venga este proyecto o este dictamen técnico que se presentó en su momento a la Secretaría.